Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. El día de hoy estoy haciendo este video en una locación diferente a donde regularmente grabo, pero les preparé este video porque me han estado preguntando acerca de el cálculo o cómo calcular el azúcar, las cantidades de azúcar a la hora de acondicionar nuestra cerveza en botella. Si quieren saber un poquito más acerca de este tema, quédense a ver este video. ¡Suscríbete al canal! Las lavas. Esto será un problema menos el día que las necesites de nuevo. Recuerda que mantener tu equipo y utensilios limpios te ahorrará bastante tiempo. Para mi cerveza del día a día normalmente no soy tan preciso a la hora de carbonatar. Una carbonatación de media a media alta bastará. Como por ejemplo aquí estoy usando la medida de media cucharada de té por cada 500 mililitros. Otra alternativa son las pastillas para carbonatar, que se agregan directamente a la botella. Sin embargo, si pensamos enviarlas de evaluación, concurso o competencia, ahí sí tenemos que apegarnos a los parámetros establecidos para cada estilo. Una de las herramientas que generalmente utilizo es la siguiente. Nos vamos a brewersfriend.com Y después nos vamos a ir a herramientas o tools y vamos a seleccionar calculators. Vamos a buscar priming calculator. Y aquí está. Vamos a seleccionar las unidades. Si es en galones o en litros. Aquí me parece que eran 18 litros. Aquí van a poner la cantidad de litros que vayan a embotellar ustedes. Pongamos un ejemplo, serían 18. Y vamos a seleccionar o introducir cuántos volúmenes de CO2. Aquí abajo hay una tabla que viene en general ejemplos de estilos de cerveza con los volúmenes de CO2 que requieren. Supongamos que es una American Ale o Lager. Va de 2.2 a 2.7 volúmenes. Nos vamos acá y, no sé, supongamos 2.5 volúmenes. Y la última que vamos a seleccionar es la temperatura a la cual se encuentra la cerveza. En este caso, no recuerdo bien cuánto era en el ejemplo que les voy a mostrar, pero supongamos que estaba a 12 grados por el cold crash. Y le damos en Update. Y justo aquí nos van a aparecer los tipos de azúcares para completar nuestra carbonatación. Tenemos azúcar de mesa, azúcar de maíz, extracto de malta seco, jarabe dulce belga, azúcar igual dulce belga o brown sugar, jarabe de maíz, etc. Hay varias opciones que podemos usar para carbonatal. Esto de aquí es un cálculo que hace de acuerdo a la temperatura que tenemos en la cerveza. Calcula cuánto CO2 ya contiene la cerveza. En este caso es 1.12 volúmenes. Para llegar a los 2.5 que estamos buscando, nos recomienda o nos sugiere estas cantidades. Obviamente vamos a elegir solo una. En este caso sería azúcar de mesa o brown sugar, si fuera una cerveza oscura en la que lo agregues y no te cambia el color de tu cerveza. Muy bien, seleccionamos la fuente de azúcar a utilizar y la cantidad que les arroje el calculador la vamos a disolver en alrededor de medio litro de agua hirviendo, si embotelláramos 19 litros. Una vez que disolvamos esto, lo dejamos enfriar antes de utilizarlo. A esta solución azucarada se le llama priming solution, pero en español no encontré una buena traducción. Pudiera ser algo así como solución estimulante. Rápidamente les cuento que el azúcar que estamos introduciendo hará que la levadura que está en la cerveza se estimule y lo coma. En este caso estaría ocurriendo una refermentación en la botella, la cual producirá el CO2 que estará disponible en nuestro producto final. Hay dos formas para llevar a cabo esta tarea. La primera es poner esta solución en una cubeta de llenado, trasvasar desde el fermentador la cerveza y desde ahí conectar un llenador, autosifón con llenador o llenar directo desde la llave si tuviera una. En opinión personal, yo no perdería el tiempo haciendo esto y lo hago como en la siguiente forma. La segunda, y la cual he utilizado la mayoría de las veces, es introducir directamente la solución al fermentador, obviamente sin perturbar los sedimentos acumulados. Después, ya sea con un autosifón o si el fermentador tiene una válvula o llave, conectar ahí el llenador y llenas tus botellas. Continuando, sea cual sea la forma que hayas decidido usar, el siguiente paso es el llenado de las botellas. Colocas el llenador en el fondo de la botella y lo mantienes firmemente hasta llenar la botella. Después colocas la corcholata o tapa en la botella y la sellas. Puedes hacer esto una a la vez o colocar las tapas solamente y sellarlas todas al final de un chingazo. Es tu decisión. Yo utilizo este tipo de llenador que se activa solo al hacer contacto con el fondo de la botella. Es lo más práctico y económico. Para carbonatar y acondicionar cervezas lager en botella, hay que hacer algo un poquito diferente. Esto debido a que después del tiempo de lagering y sobre todo si fue prolongado, es muy probable que haya pocas levaduras disponibles y en buenas condiciones para que generen el CO2 en la botella. Un método muy utilizado para esto es poner tu cerveza y la solución azucarada en la cubeta de llenado, como en la primera forma, y agregar un paquete o sobre de la misma cepa de la levadura que utilizaste. Si es levadura líquida, va directamente. Si es seca, hay que rehidratarla y después agregarla. Al terminar con el embotellado, debemos colocar las botellas alejadas de la luz del sol y en un ambiente que tenga un promedio de temperatura de unos 25 grados. Por lo menos dos semanas para que carbonaten en forma. Pasando este tiempo, estaremos listos para disfrutar de una deliciosa cerveza hecha en casa. Les recuerdo darle like si les fue útil o les gustó el video. Y si me faltó comentar algo o tienen alguna duda, me pueden dejar el comentario. Nos vemos en el próximo video. Salud. 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 ¡Gracias!